¿Qué tal amigos de Vive Canal? Yo soy Brenda Verónica. Bienvenidos una vez más a Vive Saludable. ¿Les ha pasado que la rutina los absorbe tanto que ni siquiera tienen tiempo para hacer ejercicio? Bueno, precisamente se puede realizar diferente tipo de estiramientos o ejercicios leves desde su oficina. Sí, ahí sentados, ahí donde tú estás en tu campo de trabajo, se pueden realizar diversos ejercicios. Y vamos a iniciar con el primero que es precisamente un estiramiento muy sencillo que te va a ayudar a relajarte, a liberarte un poco del estrés. Y es lo único que necesitas es hacer esto, este movimiento, por 30 segundos, ahora el siguiente brazo. Y esto precisamente lo vas a hacer en una serie de cuatro repeticiones. Otro tipo de ejercicio que podemos realizar en nuestro campo de trabajo es precisamente agacharnos. Agacharnos por el objeto en cuestión y después estirarnos para precisamente relajar todo el cuerpo. Y por último, utilizando tu escritorio podemos hacer push-ups. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es tomarte el extremo y subir y bajar. Hasta aquí el video de hoy, amigos de mi canal. Como ven, una vida laboral no tiene por qué ser una vida sedentaria. Yo soy Brenda Verónica y esto es Vive Saludable.